Estamos con la motivación a pleno, digo a pleno porque venimos haciendo un campeonato digno, peleando en primer lugar en la liga local, y el partido pasado también, si no estaba negando un poco el tema de la definición, el tema de los goles, y tuvimos la suerte de que Solani metiera dos goles, hizo gol gol, hizo gol de Don Palermo, entonces eso nos motiva mucho más, y bueno, enfrentar a un equipo que, si bien es el anterior campeón, también está muy bien conformado, y sinceramente hay que jugarlo, nosotros tenemos la localidad, a pesar de que no es en San Pedro, pero hacemos local en nuestro país, aquí en Honduras, donde realmente el equipo, por más que juegue en el Nacional, se siente local, así que vamos a intentar todo, y vamos a tratar de buscar el resultado que realmente nos lleva a la siguiente fase. Pero, si bien hemos estado mirando el reojo y el rendimiento de esa frisa en el torneo local, el último partido con el Elviano, y el partido que fue inclusive con el Municipal de Guatemala, hemos estado observando, también conociendo algunas características de los jugadores, de Venegas, que tuvo el rendimiento muy bueno con el Municipal, de cómo se mueven, también viene que ver mucho cómo tenemos nosotros nuestros jugadores, realmente es un equipo que maneja bien la pelota, y que realmente nosotros tenemos que tratar de destapulizar esa clase de juego, de romper quizás las maneras de jugar de ellos, y aplicarla nuestra. Nosotros tenemos también un equipo bastante práctico, como bastante rápido para llegar al alto rival, y buscaremos si de esa manera podemos lograr que encontrar las debilidades de esa prisa. Todos los equipos del mundo tienen debilidades, y hay que tratar de encontrarlo nada más, y bueno, si no buscarlo, intentarlo por lo menos. Y en ese aspecto estamos bien, estamos claros, yo creo que la velocidad lo puede hacer a este equipo de esa prisa, lo complica un poco, y intentaremos aplicarlo con los tres o cuatro jugadores veloces que tenemos nosotros.